El gobierno, como cada tarde, desde hace milenios, aquí, y hoy estamos esperando unos invitados muy especiales, tratando un poco de salirnos de la rutina política, judicial, de salud, de todo, pero es imposible. No es que es poco probable, es imposible. Hoy se conmemora una fecha muy importante para varias generaciones de este país. Se le conoce como la masacre del Parque Español. No, del Parque Español no, la masacre frente a Palacio. Estos estudiantes que estaban protestando porque los americanos estaban todavía aquí, y también porque querían la... Los estadounidenses. Se lo aprendió, que usted dijo ayer un asunto impropio. Usted dijo los gringos, no se puede decir los gringos. Antes de ayer. Y usted se formó allá. Pero yo se lo digo hoy con cariño. Ah, sí. En la embajada la graban. Sí, claro que sí. Después no le permiten eso. No solo en la embajada. El bueno, el general lo dijo ayer. Bueno, sí. La matanza del 9 de febrero de 1966 era pidiendo, antes era pidiendo eso, pidiendo también los derechos en la Universidad de Santo Domingo, pidiendo la autonomía, las reivindicaciones de los estudiantes. Era una juventud. Usted no se imagina la edad que tenían. Eran unos muchachos. Eran unos muchachos que amaban su patria. O sea, la protesta de los jóvenes. De los jóvenes, muy jóvenes. Sí. Había bachilleres y personas que comenzaban la universidad. Sí. Y la protesta de esos jóvenes que fueron víctimas en esa matanza. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Y siempre lo contamos cada año. Romeo Ginás, un prestante profesional, ya bastante adulto, cuando iba a subir a Palacio, parece que se zafó algo y un guardia disparó. Sí. Al oír el disparo, eso pasa, la confusión. ¿Cuál fue el saldo? El saldo fue de muertos y de heridos que perviven hasta hoy con discapacidad. Porque fueron heridos como si hubiera sido a propósito en la columna vertebral. Recordamos a Antonio Pérez y a una amiga de muchos años, Brunilda Amaral Oviedo, que hoy dijo que estaba cansada pero no vencida. Porque desde esa época se tiene que mover en una silla de ruedas. También, cuando usted escucha el nombre y lo ve en las escuelas, Amelia Ricard Calventi, era esa muchachita de 14 años. Imagínese. Que la hirieron, se la llevaron fuera del país, pero a los 15 días de agonía falleció. Siempre se ha dicho que, o se confunden las personas y mencionan a Balaguer, pero Balaguer no era el presidente, era Héctor García Godoy, gobierno provisional. Claro. Y entonces, contando, usted sabe que yo tengo problemas con los números, ¿cuántos años hacen al día de hoy si sacamos la cuenta? Oh, mire, eso es fácil. Hace 58 años. 58 años. ¿Vio qué rápido? Para una gente que tiene la parte matemática. Sí, porque el razonamiento es lógico-matemático. Entonces, la parte del razonamiento lógico, yo la tengo bastante agudizada, pero la parte matemática la tengo reducida. Pues usted está explicando un diagnóstico conductual aquí en el aire, eso es peligroso. Pero es el mío, que me lo hizo un médico. Pero eso le quita fuerza, fortaleza. Todo lo contrario, yo reconozco mi condición y aprovecho mi condición. No, pero para los adversarios, que entonces saben sus debilidades. Eso yo lo aprendí de mi profesora, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet dice, cuando usted tiene una condición, dígala a usted, y así los demás no tienen argumento para atacarlo. Sí, eso se parece a aquello de soy chicana y qué. Ya, tiene razón. Es así. Tiene razón. Pero siga con el argumento, porque es importante. Lo que pasa es que usted sabe que yo soy la parte que aplatana. Ya descubrí lo que son las pelusillas. Claro. Sí, Francis y José María me explicaron. Las pequeñas partículas. Las pequeñas partículas. Entonces, ¿eso fue realmente estremecedor para esa juventud? Lo que quería decirle con el dato, porque a veces nos diluimos y nos reclama la audiencia, porque nosotros tenemos una audiencia muy exigente, del dato de que hace 58 años y la fecha exacta fue... 9 de febrero de 1966. Perfecto. Para esa época... Balaguer asume el 2 de julio de 1966. Perfecto. Para esa época todavía no se habían logrado algunas conquistas que a nivel internacional tenemos en el tema de legislación de derechos humanos relativos a la seguridad ciudadana y a la relación de las fuerzas de seguridad con las personas de la sociedad en su libre ejercicio de protestar y en su libre ejercicio de expresión del pensamiento. Bueno, a propósito de que ahora estamos hablando de la libre expresión del pensamiento. Como resultado de eso... Y de la 1.24. Por supuesto, también. Y que ahora mismo también se está discutiendo la otra ley de la libre difusión del pensamiento. Entonces, porque eso estaba pasando en toda Latinoamérica. Ese proceso se estaba dando en Latinoamérica con las fuerzas de seguridad que estaban viviendo unos procesos represivos. Eso trajo como resultado que las fuerzas de seguridad tuvieran entonces los manuales de escalada del uso de la fuerza. Por eso es que se han establecido a nivel internacional los cinco niveles de uso de la fuerza. Dígalo. Es decir, el uso de la fuerza, porque el Estado tiene autorización para el uso de la fuerza, pero tiene cinco niveles y hay una proporcionalidad. Si el ciudadano civil en su pleno ejercicio de sus derechos está protestando y no está agrediendo físicamente, tirando piedras, tirando, disparando a la infraestructura física, por ejemplo, usted como policía o como militar no debe dispararle. Que fue, por ejemplo, lo que pasó en esa situación. Que eran muchachos que se demostró que no estaban armados, que no estaban en capacidad de agredir. No muchachos, no muchachones. Exactamente. Y que eran estudiantes y se les disparó como si hubiesen sido guerrilleros. Se les disparó incluso ni siquiera para neutralizar. Con ametralladoras. Con ametralladoras. Sí. Y si una persona usted la va a neutralizar, pues usted incluso si tuviera que herirle, le dispara en una parte del cuerpo que lo que vaya es a inhabilitarlo, pero en la columna vertebral o en la cabeza o en el corazón es para aniquilarlo. Entonces, los cinco niveles del uso de la fuerza, sobre todo en el caso policial, el nivel uno es la propia presencia de la fuerza, ya sea policial o la fuerza que corre. Disuasiva. Exacto, que es disuasiva. Ah, incluso en el tránsito lo vemos. Mira a ver si ahí hay un amet o un digested. La simple presencia de ese agente ya es un uso de la fuerza. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el llamado a la atención o a dejar de hacer lo que está haciendo. Párese ahí, baje la música, retírese por favor, váyanse. Eso es el llamado nada más. Ordenarle a hacer algo, la palabra, para dónde usted va. Muchas personas se deben estar sonriendo con esas medidas. Ese es el segundo nivel del uso de la fuerza. Eso es a nivel internacional y está en el manual de aquí. En el manual de aquí de la policía, de Ciutrán, de todo. El llamado es el segundo. El tercero, ¿cuál es? El tercero, el tercer nivel del uso de la fuerza. Entonces ya es el deponerlo. O sea, ya es llamarle, ¿verdad?, a la atención. Ordenarle dejar de hacer lo que está haciendo. ¿A mí? Así es que reacciona. ¿Usted sabe quién es? Exacto. ¿A mí? ¿Tú sabes quién soy yo? Siga. Por supuesto. Cuarto. Entonces, ya en el cuarto es, ya si la persona representa entonces una amenaza para la persona, es reducirle a la obediencia. Reducirle a la obediencia. Sin golpes. No, 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 no. El tercero es reducirle a la obediencia. O sea, la persona se movió, lo que sea. Entonces, por supuesto. Y le pone las esposas. Le pone las esposas. Así como le hicieron a la fiscal. A la fiscal lo que le dijeron fue, mueve el carro de ahí. Ese era el segundo nivel. Todavía anda corriendo la fiscal. Mueve el carro de ahí. Entonces, ok, ya. Entonces, reducirle a la obediencia. ¿Qué es lo que hicieron? Le pusieron las esposas. Si ella se hubiese sentado y hubiese estado tranquila, no tiene que reducirle a la obediencia. La escena de esa señora, eso agravó la situación. Entonces, el cuarto nivel del uso de la fuerza, entonces, es si la persona está representando una amenaza para ella, para la misma persona, o para el policía, o para el militar, o para un tercero, entonces es usar la fuerza bruta o la fuerza física, que pudiese ser gas pimienta, o una macana, o un taser, o cualquier otra cosa, no necesariamente la pistola, aunque también pudiese ser el arma de fuego. Y un último nivel puede ser entonces ya la fuerza letal, que es, y dentro de la fuerza letal, puede ser para neutralizarlo, no necesariamente para aniquilarlo. Pero espérese, cuando usted dice fuerza letal, yo pienso, lo mataste. No, fuerza letal es porque arma de fuego, y que porque tiene capacidad de letalidad, porque un cuchillo tiene una capacidad de letalidad. Y la macana también. Dependiendo de dónde, ah, bueno, sí, claro. Y un bolígrafo también, en la pausa yo le puedo explicar, ¿cómo? Ah, yo también. Entonces, la fuerza letal es el quinto. Ahora, si es un policía, se supone, a mí no me gusta la palabra, pero lo que procede, que es el equivalente, el, en el, en el, aún en el quinto, si es un policía, es para neutralizarlo. Ahora, si es un militar, es para aniquilarlo. Sí. Porque el militar es una herramienta de combate. El, el entrenamiento militar es de defensa. Por eso la única disuasión posible aquí es cuando salen las fuerzas militares. Ya no, porque ya lo cogieron de relajo desde el año 2000, yo se lo dije, desde el año 2003. O sea, ya no se respetan a los guardias. No, en el año 2011, cuando dijeron, ay, vamos a mandar a los guardias a la calle para que tranquilicen la cosa, y dijeron, ay, qué chévere. Entonces, después, ya en el año 2013, dijeron, ay, y los institucionalizaron. Eso es grave, eso es grave. Entonces, ya, ya la gente le perdió el respeto, y ya, ya la gente ve los guardias en la calle. De hecho, los mismos policías se llaman entre ellos y se dicen, guardia. Y el informe afecta. Claro, yo le quito cinco puntos a, 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 a mis alumnos. Si en el aula, los policías, entre ellos, o viceversa, se dicen guardias. Y ellos lo saben, porque un policía no es un guardia. Y entonces ahora, hace unos cuantos años, le están poniendo ropa de faena militar a los policías. No, es muy difícil distinguirlos ya, ¿eh? No, claro. A menos que sea la guardia politur, que uno más o menos la distingue. Y aún así, hasta ellos, de vez en cuando, andan con el uniforme digital, porque ellos creen que... Bueno, porque cada dominicano tiene un guardia atravesado en la garganta. Claro, entonces, se ha confundido toda la cosa. Entonces, el entrenamiento militar, que de hecho, nuestros propios policías, hasta se ha deformado el entrenamiento. Bueno, nació deformado de por sí. Pero ahora que con la reforma, con este nuevo comisionado... Dicen que no habla el director, Carolina. ¿El qué? El director de la policía, que no es amable con los medios. ¿Cómo así? Que no habla con los medios. Pero yo lo que preferiría es que haga un buen trabajo, porque para que hable como hablaba el otro, que cada vez que hablaba había que hacer un trabajo para resolver ese problema. Pues mire, se cumple un aniversario... Que trabaje, que trabaje bien, y por lo menos ahora yo sé que los policías dentro por lo menos se sienten bastante bien, se sienten mucho mejor. Y eso es una gran ayuda. Hoy es Día Internacional de la Pisa, por eso tenemos allá afuera como cinco tipos de pizzas diferentes. A mí me gusta la de Peperon. Bueno, bienvenido con propisa para todos y para unos invitados especiales que tenemos. Sí. Mire, he escuchado con estupor, además de escuchar con los oídos, una especie de llamado de algunos sectores a votar nulo. A mí me parece un llamado inapropiado, inoportuno y también imprudente. Nosotros dijimos aquí hace dos semanas que teníamos que tener cuidado cuando veamos, cuando miremos la boleta, porque realmente, y lo conversábamos aquí en cabina, como la campaña luce más presidencial que municipal, una persona cuando vea la boleta va a buscar el rostro de Fernández o de Danilo Medina o de Abel o del presidente Abinader que está en todas las casillas del planeta y dice, ¿y cuáles? Porque estas son elecciones municipales. Usted no va a ver candidatos a la presidencia. En esta ocasión. En esta ocasión. Y dijimos, eso es peligroso porque entonces podrías anular si no sabes cómo votar. Pues yo he escuchado y luego le digo de dónde, por dónde y la razón a decir, no, yo me voy a levantar, pero voy a votar nulo. Entonces no pierda su tiempo. Claro que no. Ni afecte el trabajo de los colegios electorales. Ni afecte el trabajo de tantas personas que de manera voluntaria se arriesgan para que las elecciones se celebren con normalidad, con transparencia. Ahora, si su tiempo vale tan poco, haga la fila y haga eso, pero yo no sé a quién va a beneficiar. Eso es como gana de estorbar. Va a fastidiar a más personas que las que usted quiere beneficiar, que posiblemente sea usted que está disgustado porque no lo beneficiaron, y a su grupo, con una postulación debido a unos sondeos que se hicieron y que todavía hay disgusto por ahí. De modo que es una estrategia, una campaña que realmente, reitero, me parece imprudente, improcedente. Eso es como, o me dejan jugar o de barato. O daño el juego. O daño el juego. Pero es un daña juego. Que al final daña a la sociedad y nos daña a todos. Y no beneficia a nadie. Exactamente. Porque iba a decir, entonces no vaya, pero la obtención va a beneficiar al contrario. Exacto. Entonces, no está bien que se haga eso. A partir de hoy... Y eso es una muestra de mucha inmadurez. Absolutamente. Es una niñada, no muchachada. Sí. Claro. Una rabieta. Sí, eso es una muestra de inmadurez. Y a partir de mañana, atención a los medios, no se pueden divulgar los resultados de las encuestas ni de los sondeos. Y digo, atención a los medios... Y sería bueno decir, no se deben. Sí. Porque lo más frecuente, habitual y entusiasta es, vamos a hacer una encuesta, ¿por qué no usted vota? ¿Por Carolina o por Carmen? Sí, entonces dígale que está... Eso no se puede. Que es sancionado. Dígale que eso sí es sancionado, que hay una ley vigente y que usted podría ser penalizado por eso. Sí, lo que pasa que... Y que usted podría ser penalizado por eso. Y es verdad que está la sanción establecida. Claro que está... Sí. Pero se intuye que nada me va a pasar. Y que eso no es libre expresión del pensamiento, que ahí usted está violando una ley. Del mismo modo, atención, las encuestas, los sondeos a boca de urna, sí están permitidos. Sí, espérese. Pero no se pueden divulgar hasta tres horas después determinado el proceso previa entrega en la Junta Central Electoral en sobrelacrado de resultados. Y sé que usted me va a decir, no se debería. Claro, ahora con las redes, con el poder que usted tiene ahí, yo voy a decir, en mi colegio ganó Carolina Ramírez. Es que el problema de su nombre es que usted está en la campaña. No, imagínese. Sí, en la alcaldía. Entonces, por favor, esas son disposiciones que están en la ley. No cumplirlas no afecta a su contrario. Afecta a la democracia que tenemos. Vamos a hacer una pausa, Francis, y regresamos. Háganle caso, que ella sí sabe de eso. No. 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 No.